Es una de las canciones del disco Benosterio, un disco bien desconocido, muy actual. Espero que lo escuchen. ¿Lo han oído alguna vez? ¿Nombrar, acaso? Acá va. Son un centro dramático, dos corazones carándola, tenemos la misma cosa, una contera de polvos. Ya las vistas del alma, el son de la emoción. Ya las vistas del alma, el son de la emoción. Somos un fruto psicótico, una verba nostálgica, suaves caricias de lágrimas, un complejo caraboso. Ya las vistas del trauma, el dolor de la prisión. Ya las vistas del trauma, el dolor de la prisión. Te adoro, tesoro, el hangar y el trono, el partir de toda la sustancia. Te adoro, tesoro, el hangar y el trono, el partir de toda la sustancia. Te adoro, tesoro, el dolor de la prisión. Te adoro, tesoro, el dolor de la prisión. Tu adoro, tesoro, el dolor de la prisión. Te adoro, tesoro, el torno, el dolor de la prisión. Y en la pensión que baila el club de la pasión Somos sensibles antónimos, una mistura gramática De manos la misma carta, una locura de tontos Y en este caos precioso, mil torturas, mil ganancias Somos en tu descanza Te adoro, tesoro, el alma y el odio El odio de toda esta balanza Te adoro, tesoro, el alma y el trono Y en este caos precioso, mil torturas, mil faras Te adoro, tesoro, el alma y el amor El alma y el alma y el alma y el alma Te adoro, tesoro, el alma y el alma y el alma Te adoro, tesoro, las costosas ¡Gracias!